El día más feliz como servidor público fue el incentivo que recibí el año pasado como mejor profesional de la entidad. Me enamora ser servidora pública porque desde que entré a laborar en la entidad he construido ciudad junto a mis compañeros y amigos y a mi familia que ha sido el pilar de toda mi vida. Quiero felicitar a Nelly porque con su trabajo ha contribuido de manera positiva a la ciudad y al bienestar de sus habitantes.